En el ámbito competitivo de los Juegos Olímpicos, Rusia es uno de los países que acostumbra cosechar más medallas. Sin embargo, en París 2024, las cosas serán muy diferentes. En caso de conflicto bélico, el Comité Olímpico prohíbe la participación de los países en la justa deportiva. Sin embargo, las cosas serán diferentes en esta edición. No es ningún secreto que Rusia actualmente se encuentra envuelta en una disputa armada con su vecino y anterior estado perteneciente a la Unión Soviética, Ucrania. Por otro lado, Bielorrusia, como parte de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, que une a rusos y bielorrusos de forma política, económica y militar, es considerada parte del mismo conflicto. Con base en esto, el Comité Olímpico Internacional prohíbe la participación de rusos y bielorrusos en los Juegos Olímpicos. Sin embargo, los atletas procedentes de estos países podrán participar en la justa olímpica con ciertas sanciones. Los competidores no podrán representar a sus naciones, así que deberán participar como atletas neutrales, es decir, sin ningún tipo de alusión a sus países de origen, colores o símbolos patrios. Otra restricción es que los atletas neutrales no podrán ser parte del desfile inaugural, esto debido a que no representan a ninguna delegación. Si alguno de ellos llegara a ganar una medalla, no serán interpretados los himnos de sus países. Ningún representante gubernamental de Rusia o Bielorrusia será invitado al evento. Por último, los atletas que hayan apoyado públicamente el conflicto bélico no serán parte de los Juegos Olímpicos. Un dato que vale la pena mencionar es que los atletas solo podrán participar en actividades individuales. Los atletas que formen algún tipo de equipo no podrán participar, ya que no pueden representar una nación. Otro tema que ha llamado la atención y que está generando polémica es la participación de otros países que se encuentran envueltos en algún conflicto, tales como la misma Ucrania o Israel, que desde 2023 mantienen acciones bélicas en Gaza y donde, a decir de voces en redes sociales, podría estarse utilizando un doble rasero al juzgar las acciones de unos y otros. El debate se centra en Israel y Rusia, ambos considerados violadores de derechos humanos por sus acciones militares en Palestina y Ucrania, respectivamente. A finales de 2023, un nuevo conflicto entre Israel y Palestina reavivó el llamado a proteger a los civiles palestinos en Gaza, afectados por las acciones del gobierno israelí. Este contexto ha llevado a un escrutinio mundial y a la solicitud de que los deportistas israelíes participen bajo bandera neutral como los rusos y bielorrusos, especialmente ante la cercanía de los Juegos Olímpicos de 2024. Emmanuel Macron, presidente de Francia, país anfitrión de los Juegos, defendió la inclusión de los atletas israelíes en los Juegos Olímpicos de París sin restricciones, argumentando que la situación es distinta a la de los rusos. Hay una situación muy distinta. Israel fue víctima de un ataque terrorista. Podemos estar en desacuerdo con la respuesta de Israel, pero no podemos catalogarlo como un agresor. Hay una diferencia clara. Las declaraciones coinciden con las del Comité Olímpico Internacional a principios de marzo. Pierre-Oliver Beckers, miembro del COI y presidente de la Comisión de Coordinación de los Juegos, también destacó las diferencias entre la situación de Rusia e Israel. La sanción a Rusia se debe a que Rusia y el Comité Olímpico Ruso han violado principios esenciales de la Carta Olímpica. Los comités olímpicos de Israel y Palestina coexisten pacíficamente. Así, Israel tiene el apoyo del gobierno francés y del COI para participar en los Juegos Olímpicos con su bandera e himno, a diferencia de los atletas rusos y bielorrusos. En resumen, los principios de paz, amistad y fraternidad son fundamentales para el movimiento olímpico. Estos valores no solo elevan el espíritu de los Juegos, sino que también inspiran a las naciones y a las personas a trabajar juntas hacia un mundo más armonioso y solidario. Sin embargo, en el ámbito geopolítico y económico, estos son valores que no siempre se alinean con el actuar de las naciones, pues es claro que cada una responde no solo a los buenos deseos de los ciudadanos del mundo, sino a sus propios intereses, lo que no evita que una buena parte del público considere la forma en la que se juzga a unos y a otros como actos de hipocresía y doble moral. ¿Y tú? ¿Qué opinas de la decisión de no permitir la participación de los atletas rusos bajo su bandera, pero si la de otros países? ¿Deben los atletas estar sujetos a la política y geopolítica de su país de origen? Déjanos tu opinión en la sección de comentarios y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para estar al día de toda la actividad deportiva.